La obra de Paz y Octavio La obra trata de muchas cosas y aparentemente de ninguna En realidad es un juego, un divertimento, nos quisimos juntar adhiriendonos al año pasado al gran homenaje que se le hizo al gran poeta Octavio Paz, nuestro único premio Nobel con la fecha del centenario de su nacimiento, nos inscribimos en una convocatoria porque quisimos participar alegremente, fracasamos, lo quebramos pero gracias a ese fracaso resultó este trabajo Quisimos ver que tanto todavía los textos del gran poeta y el gran maestro podían provocarnos sobre todo a generaciones jóvenes que no estuvieron, no formaron parte y en una tradición, la poesía que pues va como desgraciadamente en salida y una aparente y de pronto chavos tan jóvenes se empiezan a entusiasmar por el poderío de esas palabras y sobre todo del contenido brutal y maravillosamente erótico del señor Paz y mis actores se empiezan literalmente a excitar y entonces a partir de sus excitaciones empezamos a construir juegos, 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 juegos que fueron creciendo, creciendo, creciendo hasta que dara la obra que es Una característica de esta obra es que se va renovando, que parece que no tiene digamos una línea estable Exactamente, de hecho la obra la pensamos desde el principio y cuando estábamos en temporada, la primera temporada en funciones, pues peor tantito la obra es literalmente, está literalmente abierta es decir, nosotros no tenemos definido más o menos hacia dónde se perfilan los personajes qué son los personajes entonces decidimos, tomamos la decisión de que los actores durante las funciones iban a investigar, a jugar, a explorar, a descubrir y a romper incluso posibilidades de hipótesis previamente encontradas sobre qué es esto, de qué trata, quiénes son, qué hacen, qué quieren entonces está abierta en el sentido de que esas preguntas siguen siendo vigentes y las respuestas van cambiando Es complejo como director encontrarse siempre este escenario de no saber qué puede ocurrir No al revés, es extraordinariamente gratificante En su caso En su caso Sí, para mí es maravillosamente gratificante porque me desresponsabiliza de muchas cosas Les cedo la responsabilidad para por ejemplo, para la construcción de los personajes es asunto de ellos para definir qué se quiere, qué se busca, es asunto de ellos Entonces yo la verdad es que trabajé muy cómodo, muy a gusto, muy excitado con sus excitaciones y fue y sigue siendo muy divertido Es todo lo contrario de lo complicado A veces lo complicado son ellos Esa sería la siguiente pregunta Ramón, cómo se construye ese personaje, cómo construyes tus personajes, cómo te retroalimentas Bueno, con el pseudosistema que nos propone Antonio Peñón y básicamente se trata de Ramón en una situación tan... ¿Por qué le llamas pseudosistema? Porque tú le llamas pseudosistema Sí, ¿verdad? Así le dice él Sí, así le dice él El pseudosistema, según él, se llama Se llama no a ti Y consta básicamente del actor estar en escena y se encuentra en una situación tan... Con respecto a Paz, básicamente fue explorar mi lado femenino Quizás, este... Cómo sería Ramón cuando le gusta vestirse de otra mujer Preguntas que me hago yo conmigo, yo a mí mismo, para construir el personaje No fue realmente laborioso, como se piensa Fue más bien divertido Tuvo más que ver con parte de mi personalidad en esta situación Y bueno, vemos que sobre el escenario con Frank tienes una sinergia muy especial Hay una... hay un entendimiento que va más allá de... Sí, Frank ha sido un movimiento fascinante para la obra Ha sido... ha removido la obra Este... Qué bonito Removido Mover y remover Bueno, eso ha hecho Frank y ha refrescado muchísimo todo desde... Y aquí lo ha despertado Y me ha despertado Sí, teníamos un lío de readecuación Pero fluyó muy fácil Ha sido genial En ese sentido, muchísimas gracias Frank Sí, Ramón Muchísimas gracias ¿Es complicado hacer la obra en tacones? No, no Una vez que aprendes a caminar, pues le das a andar Desde los 15 años que lo practicas Antes Perfecto Frank, tu experiencia en esta obra Ya que se comenta esta situación que has venido a mover muchas cosas hacia el interior de... Creo que tiene más que ver, más que conmigo, con cómo se construye un proyecto como este Yo llego después de haber visto ya la primera temporada Y el maestro me dice No te preocupes Porque sea igual a lo que viste Y con ese pensamiento Terminó siendo algo completamente distinto a lo que era la temporada pasada En esta cuestión que dice Ramón del no-acting Se introducen todos los elementos reales El público Como vivieron ahorita ustedes Es parte de la obra porque está ahí sentado y te está viendo a los ojos Ignorar eso como actor Es desperdiciar un campo vastísimo Que termina por nutrir a la ficción Entonces realmente eso de remover el proyecto Realmente es una persona distinta Entonces hay que recuar y jugar con eso Con lo que sí está Con lo que sí es de verdad ¿Qué tan complejo vimos cómo interactuabas con el público? Te sentabas en este lado del escenario ¿Qué tan complejo es? ¿Qué tan difícil es? Pues realmente Como digo Nutre la ficción Cada función es público distinto Cada vez reaccionan de manera distinta Hay gente que se asusta Hay gente que realmente no sabe qué hacer Cuando nos dirigimos a ellos Pero siempre termina por Siempre acaban inmersos en la obra Y eso para mí es muy valioso Perfecto ¿Qué les parece? Si para cerrar esta entrevista Pues pase Octavio Hacemos la invitación Para que la gente venga Para que la gente asista Es que insistimos Esta es una frase Salen muy divertidos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo soy Ramón Valera Y él es Frank Medellín Y los queremos invitar Con todo el corazón Con todo el entusiasmo que tenemos A venir a ver esta obra Que se llama Paz y Octavio Muy bien ¿Y dónde nos estamos presentando? En Casa Actum Que está enero es el 47 Número 9 En Uruguay Muy bien Muy cerca de Tlalpan Casi esquina con Tlalpan Y de referencia Tienen la estación de metro General Anaya Vamos a estar los jueves y viernes ¿A qué hora? A las 8 y media de la noche Vamos a estar hasta el 21 de agosto Así que son todos bienvenidos Los esperamos con mucho cariño Díganos que los regalamos Ah, y si dicen un poema Este poema que a continuación Me voy a decir Tenemos bases dobles Dos bases dobles Para las personas que digan este poema En taquilla Entre tus piernas Hay un pozo de agua dormida ¿Y ya? ¡Ay, qué bárbaro, qué bárbaro! ¿A qué los esperamos? Ups, qué salió Mejor en la fusión Que de gracia No, no, no Aquí los esperamos En Casa Actum Con los brazos abiertos Sí Ah, nuestras redes sociales Son Arroba Paz y Octavio Y Paz y Octavio En Facebook Muy bien Sí Chao Claro, corta Adiós, Radio Man